...que tenerlo a Diego Hernando Maradona esta noche acá en La Bombonera. El resto de Santiago pasa a Lisandro López, Fabra, Toto Salvio, pasa a Bebelo, pasa a Obando, lo veo también a Paul Fernández, se mete el campeano Capallo, pasa a Zambrano que debutará con la camiseta de Boca, La Bombonera, la legión colombiana, Giorno Campuzano, el talismán de este Boca, se mete también el Marcos Díaz, el profe también se mete, lo veo al pana Villa escuchando música, los íntimos en llegar, lo veo al profe Calloso, él lo acompaña en cada partido, los flashes, es tremendo esto, realmente es muy lindo, cuando Diego, ¿qué pasa? Bueno, el cocinio de Adiós vemos por la gola, la campaña camina muy lentamente, ahí va Diego, un buen amigo de visitante, caminando muy lentamente, y obviamente el cocinio de llegar a él porque estaba muy contra de la mano, andaba con eso, entra en el clima, vamos al pueblo, vamos a Marcos Díaz, se viene a Boca, gimnasia... Ahora va, ahí va, ahí va, ahora se va para el otro sector donde está su palco, donde está su familia, lo están esperando, va a ir a la camiseta de ahí, ahí está el palco de Diego, y ahí va ese sector. Marcos Díaz Hijo de Amigos, en la campaña volveré acá contigo, en la laisser de pozo de corazón, mientrasZYA que tiene el campeón ... S Walking ... ... ... ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas alegrías de mi corazón! ¡Vamos, cabajos! ¡Vamos! ¡Prega todo! que residencia cultura terrenos que recorreran a nosotros jeje la mayoría de las ecuaciones hay dejado muy внимание porque como siempre no es solución, que de la que no es diaper ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!